Hola, mi nombre es Alejandro Guerrero de Resiliente Digital y vengo a contarte lo que es un mastermind, traducido al español, podríamos decirlo como la mente maestra. Este es un concepto que, bueno, pues básicamente sale a partir de que hay metas que no podemos conseguir solos, sino que podemos conseguirlas mucho mejor cuando estamos en un equipo. Cuando formamos un grupo de personas poderosas se pueden llegar a conseguir metas mucho más grandes. Como decía el escritor y coach norteamericano Jack Canfield, la media de las personas que te rodean y de los libros que lean van a un poco situarte a nivel social y económicamente dónde vas a estar el resto de tu vida. Y hace ya más de 100 años, Andrew Carnegie, una persona que, bueno, llegó a ser con el tiempo la segunda persona más rica del mundo, se dedicó al negocio del acero, fue una persona que hizo todas las vías, todos los raíles ferroviarios en Estados Unidos. Pues esta persona era una persona muy admirada ya que, bueno, pues gozaba de, aparte de tener muchísimo dinero, de una gran reputación con un círculo de empresarios. El caso es que un día conoció a otra persona, un escritor, un periodista que se llamaba Napoleon Hill, y Napoleon Hill tenía curiosidad y preguntó a Andrew Carnegie, bueno, cómo has podido conseguir llevar a tu empresa a tener tanto éxito, a expandirse en Estados Unidos y ser, al final, el segundo más rico del mundo. El caso es que durante esa entrevista, pues se cayeron muy bien y el propio Andrew Carnegie le ofreció a Napoleon Hill a hacerle un contrato de trabajo, un contrato de trabajo que, además, sería durante 20 años. Y el trabajo sería un poco, pues, que plasmaran en un libro cuáles son los secretos del éxito que tuvieron las empresas de Andrew Carnegie en aquel momento. Él tenía un contrato de 20 años por delante donde tenía que documentar y entrevistar a más de 500 empresas, 45 multimillonarios y, bueno, pues, una gente que le puso a Andrew Carnegie, digamos, accesible. 17.000 empresarios llegaron a pasar, digamos, por las filas de Napoleon Hill en las entrevistas para poder saber, bueno, cuál es la clave de estas empresas que han crecido tanto y tenían, pues, tanto dominio en los Estados Unidos, ¿no? Lo que descubrió este escritor, conforme iba haciendo la biografía y el trabajo, era que la red de contactos era lo más importante y, de ahí, la importancia de este mastermind. Resulta que Andrew Carnegie todas las semanas se reunía con colegas suyos, con otros empresarios, pero que, además, eran de otros sectores. Cuando, con el tiempo, se vio que estos empresarios, estábamos hablando nada menos de Thomas Alva Edison, de Charles Schwab, de JP Morgan, estamos hablando también de Henry Ford, el fabricante de coches. Entonces, claro, tú imagínate almorzar todas las semanas con gente con tanto conocimiento y con tanta experiencia. Aunque sean personas que estén en otros negocios, pues, seguramente a Andrew Carnegie le ayudaron muchísimo a llevar a su empresa, a la US Union Steel, a un ámbito internacional y que, bueno, pues, pudiera acabar, al final, con un éxito tremendo, ¿no? Y, al final, el mastermind, pues, es eso, ¿no? Es, al final, coordinar la sabiduría y el esfuerzo de un grupo de personas que trabaja en armonía y tienen un objetivo en común. Así que, bueno, vas a ver aquí en la página que vas a tener un botón donde te puedes registrar. Allí puedes dejar tu nombre, tu teléfono, también te pedimos tu correo electrónico, tu perfil de LinkedIn para conocerte un poco, darte la bienvenida y, bueno, lo que hacemos aquí en Resiliente Digital es también creamos nuestro propio mastermind donde vienen empresarios aquí en España, se reúnen con nosotros, hacemos un espacio cerrado, confidencial, durante dos horas, donde cualquier empresario puede venir y plantear sus retos de negocio de manera confidencial y otros empresarios del grupo, pues, te ayudan a que, de pronto, con el feedback, con la retroalimentación de otros compañeros, pues, puedas ver los retos que tienes por delante de una manera más clara y, de pronto, llegar a soluciones o incluso alianzas, buscar nuevos socios y quién sabe lo que el futuro diná, ¿no? El propósito del mastermind es compartir objetivos, metas, logros, pedir apoyo, tener crecimiento mutuo y, bueno, pues, finalmente, ofrecer conocimientos, asesoramiento, recursos, de pronto, libros que hayas leído o otros compañeros que conozcan artículos o contactos que te puedan presentar de una manera que, bueno, pues, como las envío, sino que, al final, entre todos, nos podamos beneficiar de todas esas aportaciones. Los beneficios de participar son muy grandes. Nosotros llevamos casi ya 100 ediciones de este mastermind y, bueno, pues, es un método para acelerar rápidamente tu curva de aprendizaje, puedes elevar la altura de tus metas. Es un reto con una vinte de exigencia porque vas también a trabajar con otros empresarios que tienen mucha experiencia. También hay opiniones y feedback con esto, que el feedback es importante que sea sin intereses, sin sesgos, que sea un feedback con esto. Si tú pides feedback a alguien de tu trabajo, a tu jefe o a un compañero, pues, va a tener cierta influencia, ¿no?, porque está en ese entorno, pero si lo haces con otros empresarios va a ser mucho más neutral y honesto, ¿no? También, bueno, pues, obtener orientación, claridad, energía, ayuda en la toma de decisiones. De pronto tienes que tomar una decisión importante para tu empresa, pues, el consejo que te puedan dar otros compañeros es bien importante. Y, al final, el propósito es crear una red fuerte de apoyo profesional con otros empresarios y crear esas nuevas conexiones a la vez que, bueno, pues, disminuirse el aislamiento, ¿no? Y como toda gran demisión en la vida, bueno, todo logro trascendental en la historia no lo ha hecho una persona solo, sino que ha sido el resultado de muchas personas coordinadas con un objetivo común, ¿no? Como cuando el hombre llegó a la Luna, no solamente fue Lewis Armstrong quien pisó la Luna, sino que, bueno, pues, un equipo de miles de personas, incluso toda la humanidad apoyando a esta persona para que consiguiéramos esa meta, ¿no?, que era, pues, salir del planeta Tierra y llegar a la Luna, ¿no? Pues, el propósito de Mastermind lo que busca también es eso, ¿no?, buscar la fuerza del grupo para que puedas alcanzar tus metas con el apoyo de los compañeros. Te esperamos en el próximo Mastermind. No olvides apuntarte y nos escribir con cualquier duda que tengas. Nos vemos al otro lado.